Estamos, digamos que pre-inaugurando o comenzando uno de los proyectos importantes que tenemos dentro de nuestro corredor del Foro Calero Urquiza, que es tener un predio para toda la familia para que podamos compartir cosas como lo estamos haciendo hoy. Ese es el motivo por el cual hoy estamos acá. ¿Cuáles son las actividades? Vimos que están compartidos de fútbol en este momento, pero hay otras actividades previstas. Exacto. Bueno, primero, como no digo que soy misionero, pero mi familia es de Misiones. El grueso de nuestros compañeros, la mayoría no conocía Misiones, y bueno, están conociendo los lugares hermosos que tiene la ciudad de Posada y Garupá. Los adelanto interesantes que hubo, producto de la regalía también que tienen de esa serietad. Creo que eso es verdaderamente hermoso para verlo. Ellos lo están haciendo en estos momentos. Al mediodía va a haber en forma simbólica la corrida de un tren que es de la empresa Casimiro, que no va a llevar hasta la ciudad de Posada, y que para nosotros va a ser emblemático porque la mayoría somos todas de familias ferroviarias de los que estamos hoy acá, y bueno, va a ser importante. El tren es que une regiones, ¿entendés? Donde no llega una autopista, el tren llega, ¿entendés? Hay pueblos muy chicos que están alejados y que se perdieron cuando se privatizó esto, se fundió todo, que hoy están volviendo a renacer gracias a los trenes, ¿entendés? Y la respuesta con la demanda que tienen los usuarios que habitualmente utilizan el tren para pasar la frontera. ¿Esto indica que podemos hablar también de trenes a lugares, distancias más largas? Obvio, obvio. Eso es lo planeado y lo soñado por todos. Y se está trabajando fuertemente desde el sindicato para lograr eso, viste, que a mediado plazo podamos correr de Garupá a Posada, Garupá a Virazores y sucesivamente hasta llegar a La Croce, ¿no? ¡Gracias!